Muy buenas a todos y bienvenidos a Into the Necrovale, bienvenidos a este roguelite de acción estilo Hades, podremos llamarlo. Es verdad que no traigo muchos roguelites de acción, pero este me pareció muy interesante y siento que no tuvo tanta difusión en su momento. Me pasaron clave este juego hace muy poquito y este juego creo que salió más o menos por principio de año, febrero o marzo. Así que ya lo tenemos hace un tiempo entre nosotros y me parece que está muy piola. Lo único malo, no está en español, lo bueno es que todo el resto, todo el resto es excelente, se siente muy bien el sistema de combate. Ustedes saben que es muy pero muy importante en este tipo de juegos cuando el sistema de combate y los controles del personaje se sienten muy bien. En este caso no lo voy a jugar con control, pero se podría jugar tranquilamente con control. Lo voy a jugar con teclado y ratón, con mouse y teclado. Me voy a pasar un poquito del lore porque saben que si está en inglés me importa muy poco. Tampoco veo que sea tan importante, lo único que tenemos que saber es que el fulanito este, nosotros somos como alguien que nos quieren capturar dentro de la realeza. Pero nos quieren mandar dentro de las criptas a ver qué es lo que está pasando. Ahí hay como almas corruptas, hay mucha pérdida de fe, vamos a tener como un mecanismo de fe. En el cual nosotros cuanto más esperanza, en realidad fe no, de esperanza. Este que vamos a tener para meternos ahí adentro, vamos a tener como que recuperar todo el valle de lo que son las almas corruptas. Mientras Zucker va a mutear el teléfono para que no lo distraigan. Vamos a ir juntando estas almas. Estas almas que tenemos acá abajo van a ser como la progresión metajuego. Ya lo vamos a ir viendo, vamos a llegar en un momento ahora a toda esta primer parte donde nos adentramos dentro de la ciudad esta que fue agarrado por la corrupción y por la desesperanza. Vamos a tener dentro de esta ciudad, vamos a ir desbloqueando justamente con estas almas un montón de otras cosas. Vamos a ir desbloqueando nuevas zonas, vamos a ir recuperando la esperanza y la fe y ayudando a diferentes personas que después se van a terminar convirtiendo en personas que nos van a terminar ayudando dentro de la progresión metajuego. Vamos a desbloquear al herrero, al mercader, vamos a desbloquear un montón de zonas nuevas. El juego es bastante grande dentro de lo que es su progresión para pasarlo y está muy interesante. Rápidamente acá lo que tenemos es nuestra vida. Vamos a tener nuestro poder. Nuestro poder a nosotros mientras mantenemos apretado Shift, como bien dice ahí, y mientras esté cargada esa barra nosotros vamos a poder hacer poderes especiales. Vamos a hacer ataques especiales, tanto si estamos con una clase melee, una clase de mago o una clase a rango. La clase va a depender de que nosotros tengamos el arma. ¿Por qué? Porque vamos a tener acá el equipamiento. Como un RPG clásico lo que vamos a tener es nuestras estadísticas que van a ser daño por segundo, el daño del arma, la cantidad de velocidad de ataque, la vida y la velocidad que vamos a tener. En este caso vamos a tener el clásico del casco, pechera, botas y la parte de los guantes que nos van a dar equipamiento. Vamos a tener un equipamiento defensivo, vamos a tener un amuleto y vamos a tener lo que es un libro de hechizos. Además de que vamos a tener el arma principal. Dependiendo cuál sea el arma principal, si es a rango de magia o una espada, es si nosotros vamos a hacer la clase que terminemos siendo. Y lo vamos a ir pudiendo cambiar en cualquier momento. Nos vamos a meter de lleno entonces en el valle. Vamos a tener un roll también que básicamente tiene un cooldown pero que no basta energía, no es souls en ese sentido. Y acá vamos a tener estas puertas. Todas estas puertas se abren con los cristales. Ahora nos dieron el primer cristal para poder entrar directamente en el necrogale, en el valle. Este de los necromantes gobernados por los muertos, los espíritus y las malas energías y malas vibras. Están los cerritos del sabrá y adentro. Nos vamos a meter en el vestíbulo y van a ver que vamos a ir pasando por varios lugares. En este caso se siente un poquito RPG porque es verdad que vive y tiene esa vibra de mecánica RPG. Pero al final es un roguelite. Si el juego tiene una progresión roguelite donde vamos a morir, vamos a ir progresando y donde vamos a ir desbloqueando cosas. A medida que vamos haciendo diferentes runs. Pero no es tan repetitivo en ese sentido. Sino que te vas como metiendo en diferentes zonas y las zonas van a ir cambiando. Y están muy buenas las progresiones dentro de cada una de las criptas de los dungeons, de las mazmorras. Bueno, acá vamos a entrar directamente en lo que es el primer lugar. Y nos vamos a tener que ir a las piñas, ¿sí? Acá por ahora no tenemos arma. Nos mandan sin arma siquiera de la guardia real. Y nosotros lo que vamos a tener que hacer es atacarlos básicamente después de que nos ataquen a nosotros. Pum, 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 pum. Y los reventamos, ¿sí? Ganamos esperanza cada vez que completamos un nivel, una zona. Es como entrar a mazmorras. Esto es muy progresión al estilo Hades. Para los que lo conozcan por ese lado. Vamos a entrar y vamos a tener como una sala donde nos vamos a pegar con los bichos. O que vamos a tener que hacer algo especial. Cuando completamos esa sala, nos pasamos a la próxima, ¿sí? Mazmorra, mazmorra, mazmorreo, sala por sala. Cada vez que completamos una sala, ganamos esperanza. La esperanza vamos a utilizarla como una moneda dentro del run. Va a ser porque vamos a poder intercambiar esperanza a cambio de mejoras, a cambio de curaciones, a cambio de un montón de parafernarias. Y a medida que vamos pegando, también vamos a ir ganando el poder para que con el shift hagamos un poder recargado, ¿sí? Bueno, vamos a llegar acá. Nos vamos a conseguir el primer ítem. El primer ítem básicamente es una espada. La tenemos ahí, ¿sí? Nos van a dar un poquito más de daño. Y ahora por lo menos tenemos una espada y no estamos a mano limpia. Nos vamos a meter en lo que es la próxima zona. Estas cosas las podemos romper y de cada tanto dan algo. O simplemente no te dan nada. Acá lo que te dice es que te enseñan a utilizar el poder. Entonces tenés que usar el poder. Y una vez que usás el poder para destruir esto, ¿ven? Este ya te habilita para pasar, ¿sí? Ahora lo único que te enseñan es básicamente eso. A que cuando le pegás a un enemigo recargas el poder. Ahora nos dan un arma a distancia. Entonces ahora nos convertimos a rango. Así que vamos a ir al vestíbulo y nos vamos a pegar con un arco y flecha contra todo bicho que aparezca. Todo esto es parte, y nos enseñan acá que tenemos el dash. Este, todo esto es parte de... Entonces acá es hit and run, básicamente. Y cuando podamos también vamos a... Uy, acá me cago en cerrar porque ahí es donde se va a abrir. Acá me quedan de pegar por menos de vez. Muy bien. Eso puede pasar. Porque tampoco es tan ducho con los juegos de acción. Pero este está muy divertido, así que le vamos a dar bien duro y parejo. Vamos a ir cargando esto. Recuerden que vamos a tener esa... Con esa energía vamos a poder hacer especiales. Cada vez que pasamos una zona nos dan un elemento. En este caso nos van a dar el escudo. El escudo entonces nos va a permitir escudarnos, ¿sí? Vamos a tener el escudito. Pero no, Uker no suele utilizar mucho esa mecánica de par y esas cosas. Eso lo dejamos para otro momento. Acá lo que tenemos es el lugar sanguinario que es para recuperar vida. Y acá tenemos el cementerio que vamos a tener tumbas. Las tumbas las vamos a poder exhumar o podemos quitar a los muertos de ahí adentro a cambio de esperanza. Tenemos 46 de esperanza. Quitamos, vamos a pasar a 41. Pero nos acaba de dar, por ejemplo, moneditas. Entonces vamos con monedita por acá, monedita por allí. Nos llevamos moneda porque estamos básicamente abriendo las tumbas. Eso nos dio curación. Y una de todas estas creo que nos debería dar una llave. Si no me equivoco. Para poder abrir esto que está acá. Ahí está, ven. Ahí tenemos el Skeleton Key. Entonces directamente con esa llave podemos abrir esta zona de acá. Y acá se supone que vamos a conseguir un elemento que sea mejor, ¿no? Esto en este caso, ¿qué es? Esto básicamente es un escudo. Y este escudo básicamente nos baja el cooldown del dash. Vamos a poder, se supone que dashear mucho más rápido. De hecho, ni siquiera es un escudo. Es simplemente un... Como una especie de amuleto defensivo, ¿no? Entonces esto lo que nos mejora es el dash. O sea, el cooldown del dash es mucho más rápido. Nos vamos a tomar el palo de acá. Nos va a hablar ahí una fulanita. Que nos va a decir, yo sé lo que hiciste. Yo sé que quitaste los cuerpos de ahí, ¿eh? Eso no se habrá olvidado. Y como no será olvidado, seguramente después nos lo cobrarán bastante caro en un futuro. Pero nos llevamos nueve pesitos. Y nos llevamos un amuleto del dash, que me parece bastante bien. Obviamente perdimos bastante esperanza haciendo todo eso. Vamos al vestíbulo. Nos vamos a tener que ir a las piñas de vuelta. Vamos contra los bichitos esto. Uh, acá vienen ya con arco y flecha ellos también. Están recargados y me acaban de pegar infinito, ¿eh? Esto va a estar duro. Es momento de usar el poder. Cuando usamos el poder tiramos la flecha súper recargada. Y este que se quedó ahí trabado ahí atrás. Lo vamos a reventar. Ahí está. Listo, ganamos 17 de esperanza. Este, no nos pegaron tanto. Tenemos 88 de vida aún. Así que estamos más que vivos. Este, vamos a la próxima zona. Vamos a romper esto un poco acá. Acá que tenemos, tenemos un papiro. Este papiro básicamente lo que nos hace es el... Tenemos un 10% más de chance de crítico. Nos vamos al templo de la esperanza. Vamos, esto, esta es la parte del tutorial hasta que llegamos al valle, ¿no? Cuando completamos una mazmorra nos dicen que llegamos a lo que es el amuleto. O a lo que es realmente como las zonas de que quitamos esta corrupción de estas almas. Básicamente le rezamos a la madre. Y al rezarle a la madre nosotros nos curamos al 100% y ganamos un cristalito. Recuerden que los cristales son fundamentales dentro de lo que es la progresión del juego. Y es bastante duro porque te exigen bastante. O sea que tenés que hacer bastante mazmorras. Todos estos lugares, ven, acá nosotros salimos desde la puerta, llegamos hasta este lugar. Este lugar lo completamos y ahora llegamos al refugio. Desde el refugio vamos a tener todas las puertas que nos van a ir llevando para las diferentes secciones, ¿sí? Y en cada uno de estos sectores vamos a tener como los bosses, ven, aquí están marcados. Si no vamos a tener mazmorras normales, cada vez progresivamente con bichos más difíciles. Este, hasta que llegamos a elites y bosses, ¿sí? Y tenemos que liberar todo el reino desde el refugio en el que estamos nosotros. Nos vamos a ir desde acá. Tenemos diferentes puertas para poder hacernos la ruta completa. A terminar de completar cada una de las secciones, ¿sí? Y poder liberar a todo el reino. Este, y convertirnos en el héroe de esto. Básicamente esa es la progresión del juego. En el medio vamos a tener que ir abriendo en el refugio cosas. Por ejemplo el mendigo, ¿sí? Dice, ahí encontramos que hay otra arma perdida. No sirve para nada, pero si nosotros le damos este cristalito, nosotros nos ganamos. Se lo damos a él. Plim, plim. Entonces ahora se convierte en el mercader. Entonces le dice, básicamente le dimos como el amuleto este de la esperanza. Con estos amuletos de las esperanzas vamos a ir abriéndonos camino al valle y haciendo la progresión del juego. Acá todo esto es nuestro hub, nuestro centro. En el cual vamos a tener toda la progresión roguelite del juego. Bueno, acá nos va a vender ítems. Yo tengo 9 pesos. Le podría comprar, por ejemplo, esto que nos da, tenemos 80% menos de los efectos de estado. O sea, esto nos va a curar un 80% menos. O sea, que nos va a curar como 10 en vez de curarnos 40. Si tenemos este abrigo. Pero nos va a dar 80 más de vida. O sea, vamos a ir a 180 de vida. Realmente no me interesa comprarle nada en este precio instante. Podemos mejorarlo aún más y mejorar todo su mercado. Y que consiga aún mejores objetos de mejor calidad y más cantidad. Si nosotros le damos 2 cristales más. Este, después tenemos el pozo este. Que realmente no sé para qué sirve. Ah, esto prendes la fogata con uno más. Y creo que ahí te curás o no sé qué haces. Este, acá tenemos para poder dejar ítems acá adentro. ¿Ven? Y tenemos esta cantidad de espacio. Obviamente si nosotros lo mejoramos con un cristal más. Vamos a tener más espacio para almacenar. Acá vamos a almacenar cosas que después nos van a servir con el herrero. Y con el fulano este de las pociones. ¿Ven? Acá necesitamos 4 para abrir el fulano de las pociones. Para abrir el herrero necesitamos otro 6. Este, y por acá arriba vamos a tener... Para ir a diferentes lugares. ¿Ven? Tenemos otros lugares. 64. Eso ya que te piden 64 es porque estás yendo a zonas un poco más heavy. ¿Sí? Acá tenés los dungeons del valle. Estos son los dungeons básicos. Este es como el boss final que van a ser las puertas de dispares. Ahí necesitas ganarle a cada uno de los bosses que vimos. De esa zona para llegar al boss final que sería este. Acá tenemos... Acá tenemos que para abrir esta zona tenemos 8 cristales. Es como la segunda zona probablemente que vayamos a abrir. Y acá tenemos otras zonas más que nos van a dar otros personajes que vamos a ir desbloqueando. ¿Ven? Acá tenemos cosas que... Todo esto y cada una de estas puertas las vamos a tener que abrir con los cristales. Y depende de cuántos cristales pidan es cuanto antes o después las vamos a terminar abriendo. ¿Ven? Tenemos 12 acá. Tenemos una fulanita ahí. Acá tenemos los diferentes personajes. Acá tenemos un log de los prisioneros que vamos encontrando. Algunos de ellos los tenemos que encontrar en las diferentes mazmorras. Tenemos el mapa de la zona que creo que es este. Este es el log de... Este es el mapa de la zona. Y acá tenemos el log de los prisioneros, etc. Que lo vamos a ir encontrando después. Este es el... El libro de los sellos. Estos los diferentes sellos que tenemos que ir encontrando para terminar abriendo la puerta. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya van viendo cómo es toda la progresión. Por ahora lo único que vamos a hacer es ir a buscar cristales, a lootear cristales. Y tenemos la zona de dungeons. Tenemos los diferentes niveles de dungeons que vamos a tener que hacer en esta primera zona. Y después van a ir viendo que en realidad de acá lo que estamos haciendo es progresando en el mapita ese que vimos. Y poniendo las banderitas de que fuimos ganando. Bueno, el juego es muy entretenido. Así que todo el que le guste los rocklacks así de acción está muy bueno. Les diría a los que beben desde el Enter the Gunsion, desde el Binding of Isaac, etc. Hasta el Hades, ¿no? Que esto por supuesto bebe mucho más del Hades. Pero a todos los que les gustan los rocklacks de acción, este seguramente también les gustará. Con el arco es mucho quiteo. Es ir pegándole para atrás, lo que pasa es que las flechas nos la tapa los pilares. Pero esto ya rápidamente los reventaremos. Y encima tengo suficiente energía como para hacerlo pelota. Acá te dice la cantidad de enemigos que quedan. Como hay salas que son más grandes, te dice la cantidad de enemigos que quedan. En este caso seron amigos. Ya pasamos y nos ganamos un poquito más de esperanza. Que se van reseteando cada vez que nosotros entramos y salimos, ¿no? Vamos a llevarnos algo de acá adentro. Nos llevamos un ítem de calidad azul, con lo cual es mucho mejor. Esto es para pegarnos. ¿Y esto qué es? ¿Una varita? Ah, ven, claro. Acá somos medio mago. Igual por lo que veo va a pegar. Uf, es medio raro, ¿eh? Es medio raro eso. Bueno, vamos acá. Vamos al patio. Acá en el patio, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que invocar a una bruja pagando 20 de esperanza. Lo cual no tengo. Me voy a esperanza negativa, ¿eh? Yo no sé si hacer esto, ¿eh? Me voy a esperanza negativa. ¿Y qué me acaba de dar? Una maldición. Tengo un curse, dice. Hago... Esto nos dio una maldición de la bruja. La maldición de la bruja es, haces más daño, pero te gano menos esperanza, ¿sí? O sea, vamos a ganar menos esperanza en el run, pero vamos a hacer mucho más daño. Y acá, por lo que veo, no hay nada más que hacer. Tenemos diferentes lugares. Mirá, tenemos que pagar dinero para poder entrar en otros lugares. 20, 25. Así que directamente tengo que ir a la prisión. No tengo otro que ir acá, a este lugar. ¿Acá cómo hago para abrir esto? No puedo de momento, ¿no? Es buenísimo porque vas cambiando un montón de lugares. Mirá, acá si tuviéramos uno de estos, podríamos conseguir a este personaje para tenerlo permanentemente. Pero de momento no tenemos absolutamente nada. Así que, este... Mirá, acá, ¿cómo abro estos lugares? Seguramente, claro, dándole un cristal a este, nos va abriendo estas diferentes puertas. Y acá podemos ir haciendo otras cosas. Y esto va a ser como un lugar de descanso, la prisión. Va a terminar siendo como un lugar de descanso para nosotros. Y vamos a poder ir consiguiendo ítems acá. Cada vez que pasemos. La próxima vez que pasemos y tenemos un cristal, vamos a poder abrir esta zona de la prisión. Que nos va a ir dando como una suerte de descanso y beneficios entre medio de un ram, ¿no? Bueno, acá tenemos que matar a un fulano. A los fulanitos estos. Ah, uy, ese pozo me condenó, ¿eh? A ver cómo sale con el hechizo empoderado. Bastante pobre, les digo, ¿eh? Bueno, no sé si es tan pobre, ¿eh? Porque el rayo se va... Va aplicando, pega en área. O sea, no está tan mal esto, ¿eh? Porque va pegando en área. Cuando le pega uno, le pega el resto que está alrededor, el rayo. ¿Cuándo quedan? Cuatro enemigos. Y no me pegaron tanto, ¿eh? Lo que sí hago mucho más daño, gracias a... A la maldición de que tengo la bruja. Ganó menos esperanza. Fíjense que gané 6,5 cuando normalmente era ganar 17, por ahí, ¿no? Bueno, dame una cajita nueva. Me dieron un gorrito. Este gorrito automáticamente equipado. Me da más 20 de vida. Perfecto. Fenomenal. Acá puedo ir a la parte sanguinaria para curarme. O puedo ir a la bóveda del tesoro. Creo que verá la bóveda del tesoro, claramente, ¿no? Y hay un gatito. Este gatito también a todos le hay que darle diamantes. Este gatito, evidentemente, para llevártelo a la base, necesitas 32 diamantes. O sea, es una barbaridad. Bueno, abrime acá. A ver qué hay. Acá tengo lo que es una pechera, ¿no? Es esto, que tengo más 10 de defensa. En una pechera no botas. Botas de 10 de defensa. Ya de a poquito nos vamos equipando. Che, es un vicio este juego, ¿eh? Pero no, no es broma, ¿eh? Miren, yo no soy tan fanático de los juegos de acción, pero es un vicio esto. Bueno, nos largaron los lobos. Pero claro, ¿ven? Nosotros pegamos en área. Está rotísimo este ítem. Esta arma está espectacular, amigo, ¿eh? Y bueno, y tenemos un montón de armas en el juego. La idea es juntarlo a los bichos. Porque si vos los juntás, el rayo les va pegando a todos. Y los vas reventando. Es espectacular, ¿eh? Bueno, esto también se siente muy RPG, el estilo Diablo, ¿no? Bebe entre un roguelite de acción estilo Hades a mecánicas también muy estilo Diablo, ¿no? Me parece fenomenal el juego, che. Es un gran juego, en serio. No es chiste, ¿eh? Bueno, acá nos vamos a ir para este costado y tenemos para ir de vuelta a la prisión. Pero que no tenemos ningún diamantito, así que mucho no me sirve. Acá voy a tener unas botas nuevas. Estas botas dejan un rastro de fuego detrás nuestro. En vez de tener más defensa. Ojo, que las botas de defensa igual me interesan. Pero bueno. Acá iríamos a la prisión de vuelta, que en realidad no me interesa ir porque no tengo el cristal para nada. O sea, sería pasar porque sí. Así que vamos a conocer qué es el Zorro World. Cada una de estas salas. Nosotros nos va a ir apareciendo. Hay un montonazo de salas. Y nos va a ir apareciendo a medida que vamos haciendo los diferentes runs. Esto seguramente nos dará una maldición. Miren, fíjense que dejo un rastro de fuego ahora, ¿eh? Va a sumonear dos embers, que no sé qué son. A cambio de diez de esperanza. Pero si no los tengo, creo que te dan otra maldición más. Y la verdad que tener otra maldición dentro del run no me interesa mucho. Así que directamente me voy a ir a la cripta, ¿no? Creo que la cripta acá tenemos... Ok, listo. En la cripta básicamente tengo que matar a los bichos que están acá adentro. A medida que vamos pasando por diferentes... Miren, entre el fuego que yo voy dejando. Que encima los estoy quiteando con el fuego. Pasan por ahí, más el rayo, los estoy destrozando. Igual quedan treinta bichos todavía. O sea que esto estaba re contrapicante. Ahí se van quemando con el fuego. Con el rastro de fuego que voy dejando. Creo que estoy muy fuerte en esta run. Teniendo en cuenta que también es la primer dungeon. Es la dungeon de nivel cero. Después van a aparecer bichos mucho más difíciles. Y más duraderos, con más vida, más daño, etc. Quedan doce bichos. Que los vamos progresivamente de a uno por vez. Los vamos reventando. Quedan tres. Y ahí están. Adiós. A tu casa. Listo. Pasamos, ganamos menos esperanza. Pero bueno. Lo que pasa es que también es verdad que tenemos una fortuna de daño. ¿Qué me acaban de dar recién? Me acaban de dar los guantes. Estos guantes nos dan que los efectos de las pociones que nosotros tenemos acá abajo. Están mejorados. Básicamente. Bueno. Llevamos al templo de la esperanza. El templo de la esperanza es el final de nuestra mazmorra. Acá rezamos. Nos curamos al 100%. Y ganamos esperanza. Y también, lo más importante de todo, un cristalito. Entonces nos tomamos el palo y volvemos al refugio acá. ¿Ven? Camino al refugio. Y ahora nos vamos a hacer otro run. Ahora tenemos un cristal más. Podemos encender la fogata al medio. ¿Ven? Que ahí ya completamos esto. Ahora después completaremos otras diferentes zonas de acá alrededor de la mazmorra, supongo yo, ¿no? Muy bien. Este me dice que tiene nuevos ítems. Cada vez que nosotros entramos y salimos tenemos nuevos ítems. Creo que voy a prender esto. Voy a gastar un cristalito acá. Y prendo la fogata. Cuando le decimos Enjoy the fire. Anda a saber. Por ahora lo único que podemos hacer es Enjoy the fire. Nada más, ¿no? Este... Vamos a ir viendo. Vamos a meternos de vuelta en los dungeons del valle. Abrimos ya el dungeon 2. Podríamos repetir si queremos el dungeon 1 también. Y lutear cristales. Pero realmente lutear de un cristal prefiero toda la vida lutear de otro. Acá tenemos... Ok, 8 enemigos tenemos acá. ¿Ven? Ya estos son más difíciles. Y fíjense ya como me están fajando. Ni los veo estos, ¿eh? Me pegaron bastante. No lo vamos a mentir. Mirá. Voy a uno. Me curé. Listo. Me queda un enemigo. Pasa que son medios ladrones y aparecen de... Medio asesinos y te aparecen de la nada. ¿Dónde está el próximo fulano? Supongo que agarría. Encima no se ve bien, ¿eh? Pero cuando te pegan te hacen una fortuna de daño. ¡Qué bárbaro! Bueno, gano 13 de esperanza. Ah, tengo la bendición de la fogata. La bendición de la fogata me dio que tengo un modificador de 20 más de vida. Ok. Mirá vos, la fogata nos dio más vida. No me había dado cuenta de eso. Bueno, tenemos el casco este, ¿no? Juggernaut. Esto nos da... Nos da un knockback más grande, pero esto me da vida. Prefiero quedarme con más que en el knockback. Bueno, aunque el knockback puede ser importante. Cuando vos le pegás que los bichos se vayan para atrás, puede estar bastante bien. Tenemos caché o el respite. No sé qué son ninguno de los dos. Así que vamos al caché. Siempre nos vamos encontrando con cosas nuevas. Y a medida que vas avanzando, tenés más cosas nuevas. Muy bien, acá que me dieron un ítem. Este ítem que es un cuerno. Este cuerno, ¿qué hace? Tengo un rango de stun más grande y tengo más velocidad de ataque. Contra esto que me daba la reducción del 10% del cooldown de los dashes. Ahora tardo más en volver a dashear. Pero se supone que tengo mucha más velocidad de ataque. Y eso se me va notando. Acá para poder llegar a estos lugares tenés que otra vez pagar con... ¿Ven? En cada una de las zonas siempre tenés que pagar con cristales. Acá tenemos para ir al bonchard. Que acá creo que están los bichitos, los esqueletos. O la cripta, que también creo que hay esqueletos. Así que... Sí, acá hay que matar a todos los esqueletos. Perfecto. Tirame los esqueletos. Están invocados desde el mal. Pero claro, vienen con flechas. Están cada vez más potenciados los esqueletos. Ok. Se le empezó a complicar a Aukar, notablemente. Ok, los matamos. Me pegaron un montón. Ya me están pegando una fortuna. No me termina de convencer mucho el rayito este, pero bueno. Vamos a ver si conseguimos un arma nueva. Acá conseguimos un libro. Este libro lo podemos cambiar por el papiro. Esto nos da 20% más de daño para nuestros hechizos. Obviamente menos chance de crítico, pero se supone que esto va a hacer más daño ahora. Acá podemos pasar por la presión un poco más tranquilamente. Ven, este lugar. De vuelta necesitamos darle uno a este fulano para poder abrir otras cosas y empezar a progresar en esa zona de ahí. Cada zona tiene su progreso y todos te piden los cristalitos. Que es toda la progresión metajuego que después te queda para siempre. Ojo que tenemos los asesinos. Me acabo de conseguir un ítem. Ese ítem no sé para qué es. Estos asesinos son durísimos. Otra poción más. Perfecto. Pero me están por matar tranquilamente. Te voy a decir. Hay que atacarlos rápido antes de que te tiren el... Ok, se van muriendo con el fuego. A ver que tengo en las pociones. Más defensa durante 15 segundos. Y durante 15 segundos más velocidad de ataque. Y todavía queda un enemigo. Ok, vamos a tratar de que no nos mate. Oh, pero por favor. Es tremendo el rango que tienen. Desde donde se tiran. Bueno, listo. Limpiamos la zona. Tengo 37 de vida nada más. Ya empieza a titilar mi fulanito. ¿Estoy recuperando progresivamente vida? Ah, no. Porque justo rompí algo que tenía cosas ahí adentro. Ok. Tenemos la bota. Más 20% de daño. Esto nos daba el coso del rango que me interesaba. Bueno, a ver. Vamos a meternos en el laboratorio. Vamos a probar el laboratorio. Acá tengo que recolectar las pociones básicamente. Ok. Esta poción básicamente nos va a curar, ¿no? Sí. Cura 20. Así que me la voy a tomar. Y de acá tengo... Otro consumible. Que nos da más velocidad. Y de acá podemos ir al atril o al mausoleo. Vamos al mausoleo. Debería haber estatuas acá, ¿no? El mausoleo. Ah, no. Debería estar los muertos de... De elite. Ok. Esto es por waves. Ah, no. Ok. No hay muchos fulanitos acá. Claro, el tema es encontrarle la vuelta al rango de esto. No hay que estar muy lejos. Me están llenando de objetos. Todo eso va a ser plata para venderle al mercader, ¿no? Le vamos a vender al mercader mucho de esto. Ahí con el shift lo que pegás es un rayo con daño potenciado, básicamente. Pero no pega mucho más. Podría consumir alguna de las otras pociones. Ahora después vamos a ver. No sé qué hace esa de ahí, pero la 1 sé que me va a dar más defensa. Ahí me la tomé. No sé si este es mi mejor arma. Después me gustaría por ahí jugar con algún arma melee. Si puedo conseguir. Bueno, a ver qué nos daba esto. El poder cuesta 50% menos. Y esto nos daba la velocidad. Y esto nos daba la defensa. Ah, me tomé la de velocidad entonces. La de velocidad que me tomé. Que igual ya se pasó, ¿no? El efecto. O sea, está por terminar de pasar. Ah, no me está llevando esto. Importante. Ok. A ver, esto es de rango. Y pega con fuego, creo, ¿no? No, mirá la velocidad de ataque que tiene. Espectacular. Igual ya llegué al templo de la esperanza. Así que nos completamos la segunda mazmorra. Ahora después nos vamos a ir a la próxima. Che, es un vicio. No puedes parar de jugar esto, ¿eh? Me encantó, ¿eh? Bueno, nos vamos 100% curados. Y me da dos almas, ¿ven? Ya en este te da dos almas. Los de nivel 1 te dan 1. Los de nivel 2 te dan 2. No hay mucha más vuelta, ¿no? Así es como progresivamente te vas ganando más cosas. Y acá está el segundo nivel. Este va a ser el tercer nivel. Que vamos teniendo. Y vamos a tener un boss. Todo esto son los Necrobell Dungeon, ¿ven? Vas haciendo todo el camino hasta el Necrobell Dungeon. Después abrís otra puerta. Y vas a hacer toda la ruta. Hasta las puertas de la desesperanza y demás. Etcétera, etcétera. Que vas a ir abriendo. A ver, tengo dos para abrir algo acá. No, creo que me los voy a llevar esos cristales encima. Para tratar de abrir al prisionero, darle algo. Y listo, ¿no? Este, lo que sí puedo hacer es venderle cosas a este fulano. Entonces acá, por ejemplo, vamos a chatear. Y se supone que ahora le podemos vender cosas. Le poniendo la espada de madera. Cell. El gorrito este de la vida. Cell. Esto por ahora, por ahí me lo quiero quedar. El escudo, Cell. Este por ahí me lo quedo. Que es el de reducir el cooldown del docheo. Ahora tengo un arco muy zarpado. Así que le voy a vender este arco. Este es el arma que tuvimos antes. Lo vamos a esperar. La chance de crítico podría estar bastante bien. Teniendo en cuenta que esto va con esta arma. Y esto va con algo que sea de impacto. Las botas de defensa podrían ser... Podría quedármelas. Y estas son las botas de la vida. Y Poise, que no sé qué es. Provee Poise. ¿Qué Poise? No sé qué es. ¿Poise será veneno? No sé qué es Poise. Pero se lo voy a vender. Adiós. Este... Y estas de las botas de la defensa me las voy a guardar por las dudas. Porque en algún momento por ahí quiero defender en vez de dejar un rastro. Aunque con esto voy basquiteando. Así que es como muy importante eso también. Bueno, nos vamos al valle. Entonces dentro del valle nosotros nos vamos a ir al tercer dungeon. Que ya nos abrieron. No sé si estoy lo suficientemente poderoso. Ya en algún momento tendremos que abrirle la puerta al herrero y demás. Pero nos vamos al tercero. Nos vamos acá tipo esta suerte de invernadero. Llena de arqueritos, eh. No pegamos mucho. Tendría que ponerme el otro que tenía tasa de crítico, ¿no? Uy, pero... Por Dios. ¡Ah! Uy, se vuelve loco con el poder. ¿Lo vieron? Me gasté todo, ¿no? Pero con el poder se vuelve loquísimo. Algo con robo de vida me vendría ahora con la velocidad de ataque que tengo. Eh, ok. Nos vamos para acá. Dame el cofrecito. Me dieron esto. ¿Qué qué es? Es un amuleto que nos da a las que las efectos de pociones son más grandes. Eh, el poder cuesta menos con esto. Estaría muy bueno. Vamos al zorro o el que creo que nunca fui. Ah, hubo estos. Este es el que tenés que tomarte por... A cambio de 10 de esperanza. No, no. No creo que lo voy a hacer porque me mete un curse. Y no tengo ganas de que me meta un curse. Eh, puedo ir al mausoleo de vuelta que me gustó bastante el mausoleo. Vamos a tomar la defensa. Vamos a ponernos más velocidad. Si mantenemos distancia con estos fulanitos estamos bien. Debería tomarme el 1 del poder. Acá me llegó a pegar. Qué lástima. Están pegando una fortuna, eh. Ah, y estos se te tiran. Es increíble hasta dónde se te tiran, eh. Se te tiran y después tienen mucho rango de golpe. No es fácil el juego. El juego se va poniendo progresivamente picantísimo, eh. Igual sepan también que Buker no es el mejor género para él en los juegos de acción, eh. A ver, qué es este símbolo. Esto nos da daño por colisión. No me termina de convencer mucho. Creo que dame algo más de defensa. Bueno, estos rastros de fuego igual están bastante bien. Eh, esto... Ah, ya tenía puesto el modificador de crítico. Ok, bueno. Vamos a dejarnos así como estamos. Vamos el mausoleo o el bolt hole. Vamos al bolt hole. Es un coso de rayos esto. Tengo que encontrar y matar a ciertas ratitas. Ok. Uy, no te puedo creer que tenés estos bichos de acá. Estos me van a reventar, eh. Ah, mirá vos. Hay que dodgearlos después que se te tiran. ¿Ven? Ahí es el dodgeo de esta gente. ¿Cuántos me quedan? Seis. Ya estoy re complicado, eh. ¿Ves? Ahí los tenés que dodgear. Es encontrarle la vuelta a los bichos esos. ¿Qué acabo de hacer? Ah, el ítem lo tenía que usar. Este ítem, el cuerno había que usarlo para tuñear. Ah. Ahora entiendo. Yo pensé que era una pasiva, pero esos ítems son como ítems secundarios que tenés que usar. O sea que la del dodgeo nunca la terminé usando. La velocidad del dodgeo. Bueno, si se murió, ¿cuántos quedan? Dos. Dos fulanitos. Te sacan 17 de vida, o sea que me pueden matar si me pegan uno y uno. Ok. Ok. Enseñame, estos no se te acercan mucho. Ahí están, muertos. Gané esperanza. ¿Y ahora dónde se abren las puertas? Bueno, no tengo ni idea. Es como demasiado grande este lugar. Ay, qué bien que me viene ese 68 de vida. Lo que está bueno de las botas de fuego es que te van rompiendo todos los barriles. Entonces te hace más fácil la vida. Ok. Guantes de acero. Los guantes de acero básicamente te dan más daño. Y más velocidad de ataque. Pará, me gusta mucho. ¿Cuál tenía nuestro efecto de pociones, no? Ah, son guantes de ataque. Son guantes de ataque. No, olvídate. No hay chance. Claro, esto ven, lo tenía que usar. Estos son utilizables estos ítems. Esto hace un stun. Stunea a todos los enemigos cercanos. Esto no es... Bueno, cuando se te acercan está bueno. Mirá, no lo había usado nunca. Y esto básicamente lo que hace es decrementar. Ah, no. Ese sí era una pasiva. Esto es literalmente una pasiva. Esto sí se utiliza. Se ve que los azules se utilizan. Ok. Vamos al slums, supongo. Igual estoy medio complicado, pero bueno. Tengo que matar a un grupo de fulanitos acá adentro. A los hoplets. No, pero... ¡Oh! Tiran lanzas esto. ¿Puedo stunear? Ahí está, ahí los stunnean. Ya son un montón. ¡Ah! ¡Uf! No, te siguen tirando. Ojo que quedan stunneados. Ah, pará que hay algo que no estoy usando. Que es que si le apuntas al mismo, queda como stunneado, ¿ven? No te puedo atacar mientras vos lo estás atacando. O sea que eso estaría más roto con los melee, ¿no? Qué bien hecho que está el juego, ¿eh? El juego tiene un montón de variantes. ¡Uy! Ah, sí, no, mentira. No se stunnean, ¿eh? Te disparan igual. Qué lástima. Quedan 11 fulanitos. Esa puerta está cerrada, ¿qué onda? Ah, porque por ahí tengo que salir. ¿Y dónde quedaron el resto? Por acá abajo me comí una parte. Lo que tengo que aprovechar es la velocidad abismal de ataque que tengo. ¡Ay! Bien. ¿Cuántos quedan? Cinco. Ah, es enorme la sala esta. Listo. Ah, tu casa. Vamos. Vámonos por la puerta esa que creo que habíamos dejado allá adelante, ¿no? Allá arriba. Un poquito de vida. Me viene bárbaro. Por acá a la derecha era, ¿no? Perfecto. A ver, ¿qué me dieron? ¿Qué es esto? Esto son guantes. Son guantes de velocidad de ataque y de velocidad del proyectil. Me encanta. Menos efecto de la poción, pero más velocidad de ataque todavía es una barbaridad. Y llega el templo de la esperanza, así que nos pasamos a la zona 3. Vamos a probar la zona 4 y dejamos el gameplay ahí. ¿Se les gusta mucho esto? Yo no tengo problema en seguirlo, ¿eh? Porque me gusta bastante el jueguito, ¿eh? Vamos a ver cómo va progresando. Ah, te da... Ahora entendí algo muy importante. Según cuánta esperanza vos tengas, el momento de rezar acá es la cantidad de cristales que te da. O sea que si te lo pasas con muchísima esperanza, por más que sea la zona 1, te da muchos más cristales. Ahora entiendo. Y probablemente te convenga más lutear al principio en estas mazmorras iniciales y no seguir avanzando tanto. Antes del boss, acá seguro que te parten la cara. A ver, ya llegué hasta acá. Ahora se me abre la quinta mazmorra. La sexta ya tengo un boss. Tengo 5 cristales. Con estos 5 cristales ya puedo abrirle a este. Y este cuando pide 6, ¿no? Sí. Igual abrirle al herrero creo que estaría bastante bueno. Pero mirá, vamos a... Acá yo si vuelvo a rezar... Básicamente me va a dar lo del fuego, ¿no? Sí, el modificador del heal. Acá lo que voy a hacer... Mirá, me hago rápido. Vamos a hacer un run rápido y así le abro al herrero. Que me interesaría. Y después vamos a probar el dungeon 4. El dungeon 5 es el que... El que está el boss. Igual vamos a probar el dungeon 4. Y por ahí vamos al dungeon 5 del boss. Pero dejadme a ver si puedo hacer rápido este acá. Se supone que este dungeon lo debería poder hacer mucho más rápido. Ahora que ya tengo un poco más de experiencia. Daño. Y para fernarias. Ahí usé lo del stun, ¿ven? Ya sé que tengo que usar lo del stun. Había cosas que antes no estaba usando. Esto aparte lo partimos al medio. ¿Cuánto queda uno? ¿Dónde está? Acá está. A su casa ganamos esperanza. Cuanto más esperanza acumulemos. Es decir, cuanto más pasamos por combate es mejor, ¿no? ¿Esto qué nos da? Efectos de las runas. Las runas tienen mejor efecto. Esto del cloister no tengo ni idea de qué es. ¿Hola? Tengo que darle 8 a esta fulanita. Y acá que hay un cristal más. Y este de Harold. Básicamente hablo con la fulanita esta. Ah, la nada misma. No tiene diálogo esto. O sea que básicamente hay que despertarlo con esto y listo. Y nada más. Dejar el nuevo... O sea, tenemos un nuevo registro creo que en la parte de los prisioneros. Están todos los prisioneros de la mazmorra que tenés que ir liberando. Y después hay como un registro de prisioneros y creo que tuvimos un nuevo registro. El tema es que, bueno, lo único que sabemos es que tenemos que darle 8 cristales. Y te va a desbloquear. Por eso les digo, la progresión del juego va a ser espectacular. O sea, la cantidad de cosas que tenés dentro del run, no solamente afuera está la progresión. Está dentro de las mazmorras las progresiones, ¿cierto? Esta arma en este nivel está rotísima. Un fulano que no se te tire con mucho rango como los asesinos. O que no tengan rango literalmente. Los haces pelota, ¿eh? Lo que tiene es que no hace mucho daño, ¿eh? Le tenés que pegar una barbaridad de veces. Pero la velocidad de ataque que tiene es brutal. Más el fuego, sumado más el fuego, está bastante bien. Bueno, gano 13 más. Entonces esto completo me debería dar muchos más cristales, ¿no? Entiendo yo. Esto me da un... Si yo rompo esto no te gana, ¿no? No. Esto es un libro. Este libro me da más 60 de vida. Esto me da las chances de crítico. Prefiero las chances de crítico que más vida. Vamos acá que creo que era combate también esto. Sí. El bonjard son combates. Hay que aprenderse también que son cada sitio para ver a dónde quiere ir uno, ¿no? Las primeras veces no te queda otra que... Hay que probar, ¿no? Bueno, acá que me vayan siguiendo se van muriendo. Se van muriendo casi que con las botas nada más. Y encima si los puedo quitear un poquito, bienvenido sea. Igual esta arma, como no pega, no hace tanto daño, el quiteo no es tan efectivo. Está muy buena la velocidad de ataque para el quiteo efectivo, pero no el daño. Hace muy poco daño esta arma. Ok, tengo una varita mágica que las podríamos probar. Damage 40 contra Damage 10. Hace el cuádruple de daño esto. Uh, es una... No es una varita, es una lanza. Más el stun. Está bastante bien, ¿eh? El zorro o el respite tiene pinta de que no es un lugar de combate. Yo quiero ir a combatir, ¿eh? Ah, no. Esto es drinquear esto. Y tengo que pagar encima 10 de esperanza. No, no quiero de ninguna manera. El mausoleo o los kennels. Los kennels no tengo ni idea de qué es el mausoleo. Creo que no era de combate, ¿no? Acá... Sí, acá tengo que pegarle a la... Ah, este es el... Acá ya habíamos venido. Acá tengo que pegarle a la manada de los lobos estos. Ok, esto tiene mucho daño en área. Se te complica con los bichos en área. Eh, los bichos a rango. O sea que para pelear contra estos, la lanza es ideal. Lo que también es ideal es tener diferentes tipos de armas. Según la situación y según el tipo de enemigos que enfrentes. O sea, tratar de irte al run. Porque, viste, creo que cuando morís... Bueno, todavía no morimos. Pero cuando morís me parece que no perdés los ítems. Parece que los ítems que vas looteando los tenés siempre. Ahora le metemos un stun. El stun igual no se nota tanto. El ítem ese del stun no me termina de convencer tanto. Ese ítem secundario de stun. Porque no los veo muy stuneados. Ese cuerno que... Que lanzamos. Se terminó. 18 bichos quedan todavía. ¿Qué me estás contando? Sí, ahí está. Este stuneados en realidad tienen un slow. Se siguen como moviendo un poco, pero con un slow. ¿Ven? Esos quedan como sloweados o atontados. Y no entienden muy bien qué pasa. Y no te atacan directamente. O sea, evitas que te ataquen básicamente. No está mal igual. Pero el área es muy poca. El área de stun esa es muy poca. Fíjense que recién me pegó solo el que estaba ahí al lado. Acá me llevo un tónico. No sé de qué. ¿De qué es este tónico? Para que suelten un 500% más el rate de monedas. Igual yo llegué al final. Ay, no. Me quiero morir. Eso tendría que estar mal. No podés volver. Te podés ir sin agarrar el loot. Qué bronca. Bueno, mirá. Con toda esta esperanza se supone que ahora... Me dan uno solo. No era así como yo decía. Te dan uno según el nivel de la mazmorra. Ok. Bueno, ya sabemos. Pensé que era por la cantidad de fe que tenías. Y no es así. Bueno, igual tengo 7 así que le puedo abrir al herrero. Porque me llevo una del cristalito del gato ese de no sé qué de miércoles. Ah, no. De la fulanita esa que era la... La que estaba prisionera. Que estaba tirada ahí en el piso. Acá tengo al herrero. Hola, señor herrero. Para... Uy. Para activarlo 32 más necesitas. Pero decime que puedo hacer algo. The Craft Man. Me tiran un poco de lore que me da igual. Ok. Puedo hacer algo. Puedo darle monedas. Puedo splitear monedas en 2. Puedo ir dándole monedas. A ver si yo le doy algo, por ejemplo. Esto me da 36 monedas. No. O te pide 36 monedas para... Para combinarlo. Combinarle los atributos de uno a otro elemento. Es esto. Esto es la cantidad de monedas que te pide. Pero me parece que son otro tipo de monedas. Y esto es splitear. ¿Esto qué es? No. Esto es para otras cosas. Esto no sirve. ¿No ven? Necesitas otro tipo de monedas. Para esto. Para el crafteo. Hay unas monedas propias de crafteo. Que me parece que te lo pueden llegar a dar en el próximo run. A todo esto yo voy a venderle cosas. Esta espada. Esta lanza. Es verdad que es melee. Y contra los melee sirve bastante. Y hace bastante daño. Pero no me termina de convencer mucho. Probablemente me la quede. Me quedó una mágica. Una distancia. Y una melee. Este libro de la vida. Está bastante bien. Aunque el de crítico me gusta. Esto era de los efectos de las runas. Te lo voy a vender. Adiós. Te voy a terminar vendiendo esto. Que era el de los cooldown. El cuerno este. No me termina de convencer. Esto que era. El de los efectos de las pociones. Te lo voy a vender también. Porque esto me interesa mucho más. El attack rate. Las botas de las defensas. Me interesan con las del fuego. Esto no me interesa para nada. Que es el guante ese. Para pegar a melee. Esto. Este sirve bastante. Con este item. Y este que es defensivo. Con esto también. Esto que me daba. Collision damage. Esto que me de daño. Por colisión. En el melee. Puede estar bueno. Podemos guardarlo acá. Y esto de la vida. Y no está mal tampoco. Podemos hacer una build. Completamente así también. Mirá. No sé si con las botas. Potencialmente. Ponele que sí. Y vamos a hacerlo por ahí. Me voy a quedar con esto entonces. Acá hay una espadita también. Pero la espadita no me termina de convencer mucho. Vamos al próximo nivel. Nos vamos al dungeon 4. O sea que no te conviene mucho de los combates. Porque solamente con pasar la memoria. 40 de daño me hicieron. Ven esto es a distancia. Me convendría más pegarle. ¿Se frena el juego? Se frena el juego. Listo. Entonces como son a distancia. Vamos a cambiar esto. Me va a convenir mucho más. Esto no me acuerdo que era. La poción de efectos te lo tendría que haber vendido. Esto es daño por colisión. Y si no que tenía. Ah. Solamente te doy ese amuleto. Esto me conviene mucho más pegarles a distancia. Toda la vida. Igual se la bancan. Si estos con las distancias los recontra conterías. Mirá. Ni siquiera tengo que usar el dodgeo. Bueno ahí si. Listo. La esperanza. Me llevé monedita. Me tengo que acordar de esto. Que te lo podés llegar a perder. ¿Qué me dieron? Botas con efecto de curación. Ampliada. Cowars Bridge. El puente del cobarde. Me encanta. Me encanta como van variando la cantidad de escenarios que tiene. Es espectacular. Mirá el puente del cobarde. ¿Qué me contás? A los destrozados. Casi ni me tocaron. Esto como vuelan no les hace el efecto del fuego. Supongo. Tengo elementos. ¿Qué es esto? Destruís todos los... Perdés 20 de vida a cambio de destruir todos los enemigos cercanos. 20 de vida. No perdón. 20 de esperanza. Me encanta el puente de los cobardes. Yo no me meto ahí ni de casualidad. Solamente en un jueguito. Es más. No me pongas los murciélagos. Poneme solamente sonidos y el puente y oscuras. Y ya no te lo paso igual. Me había olvidado que tenía el coso stun. No sé que cooldown tendrá el coso stun. Esto. Esto... Hay ciertos enemigos que el impacto les molesta y otros que no. Ok. Toma. ¿Qué me acaban de dar? ¿Velocidad de doceo? O sea, esto. Uf. Eso puede ser muy bueno. ¿A dónde va ese ítem? ¿En el lugar del cuerno? Me interesó eso, eh. Vamos al The Great Hall. Vamos al... Al gran salón. De super estándar. Esto necesitaría para cambiar mi arma ya mismo. Ponemos más defensa. Ponemos el cuerno del stun. Voy a estornudar. Ocho de vida tengo, gente. No tengo cómo curarme. Uf. Esto me dio por lo menos algo. Estoy perdido, eh. Ah. Ah, me reventaron, gente. Acá probablemente tendría que haber ido con el... Con el coso. Me destrozaron. Mirá. Morís. No perdés las armas, ¿no? No, no perdés las armas. Che, probablemente tendría que haber ido con esto, eh. Claro. Es que tenés cosas distintas. Según la build. Bueno. Para vos, lo mejor. Salta el fullerita. Este... Uh, hay unos arcos medio zarpados. Pero mirá. Voy a venderte las botas de esta defensa. Porque me voy a quedar directamente con las del fuego. Porque no me veo otras formas de jugar sin las del fuego. Esto no me interesa lo más mínimo. Prefiero todavía usar la varita. Lo del stun podría estar bien. Esto no lo voy a querer. Saludos. Lo de crítico o lo de la vida. Vamos con lo de la vida por ahora. Eh... Vamos con esto de la velocidad de ocheo o la del cuerno. Oh. Toma. Y las botas de los efectos de vida. Adiós. Solamente me va a cambiar eso. Listo. Chao. Está saltando por el fuego, ¿no? Este... Tengo... Tengo un amuletito más. Bueno, nos vamos a meter acá. Qué barbaridad lo grande que es el juego. El juego es gigante, amigo. Para un roguelite. Qué buena proyección que tiene. Y aparte tiene muchas variantes. Realmente los runs se hacen entretenidos. Vamos a ver si podemos pasar este 4 y... Estos bichos son durísimos. Pero ahora con este rayito estamos mejor, ¿no? Mirá, a los... A los que son duros les tenés que pegar con el... Con el power, ¿sí? Con el potenciado. Con el shift apretado. A los que son azules. Bueno, los reventé, ¿eh? Uh, las pociones también. ¿Qué? Creo que... Ah, desaparecés temporalmente. Eso es intergeteable, me parece, ¿no? Eso es lo que entendí. Una varita runica que hace 30 de daño. Pero esto hace 40 años, mucho mejor lo que tengo, ¿no? Vamos a la sala de tesoros. ¿Evade con un knockback? Ahora lo vamos a probar. Bueno, este necesita 32 el gato ese, así que saludos. Sabemos que está en la sala de tesoros el gatito ese, pero no. Me hagan de reventar, pues, ¿eh? No entendí muy bien la del knockback. Hay algunas cosas que no las entiendo muy bien. Incluso creo que si tuvieran traducidas al español, tampoco las entendería muy bien. Uy, le tiré poder potenciado y le re... Lo que pasa es que puedo cerrar con la varita mágica esta, ¿eh? Con las otras cosas no puedo cerrar tanto, eso es lo que me molesta. Pero es bastante poderoso. Laboratorio o cementerio. Uy, esto tiene un ítem bueno, ¿eh? Tiene como una mega guadaña que está bastante interesante, ¿eh? Venga, creo que me voy a poner más vida ya la miércoles. Vamos al cementerio. Acá puedo exhumar los cadáveres para recompensas. Y ahí estaba la fulanita esta. Lo que pasa es que me quedo con desesperanza. La desesperanza no me acuerdo qué era. ¿Cuándo te voy a complicar? Yo lo que quiero es abrir... Eso, no, no. Porque no hay ningún ítem interesante. Chau, me voy. Me voy antes de seguir perdiendo esperanza. Vamos a este lugar donde estaban las flores, ¿no? Efectivamente. Bueno, esta supuestamente es una espada legendaria. Ah, cada tanto la espada tira como un misil, ¿no? Como un proyectil tira cada tanto. A ver ahora. Ok, el poder es bastante mele. ¿Cómo me pegan, por favor? Seguro. Ahora cuando los de estos juntitos, muy juntitos, los tiras ese poder y los reventas. Y tiene como una suerte de knockback esto, ¿eh? Contra los enemigos. Che, ¿las pociones dónde están? Yo no las puedo cambiar. ¿Esto qué es? Ah, ¿esto es una bomba? ¿Esto qué es? ¿Dónde se usa esto? ¿Es un casco? ¿Qué es esto? Es una poción. Ah, acá abajo. Clip-O. ¿Qué es ese? Muy bien, Ucker. Ah, mira. Tengo una poción de vida también. Vamos a dejar esto de lado y las otras las vamos a vender. Esta es una poción para desaparecer. Esta es la poción para reducir el coste del poder. Y esto es una poción que te da, por cada uno de esperanza que tengas, si tiras esa bomba, matas a un fulanito. Acá tengo botas de spike, que básicamente el modificador de daño, o sea, un 5% más de daño, creo que las van a ir a venderse. Y vamos al zorro huel. Creo que acá nos pegábamos también. No, este era el, claro, el huel, el zorro huel. El, como la fuente de los lamentos. Este, básicamente tenés el par 10 de esperanza para que te dé una maldición, no sé qué corno es eso. Vamos de vuelta al, al bosquecito este interno, al patio interno este. Hay arqueros acá. Acá la poción. ¿Qué? Ah, tenía que morir. ¿Qué acabo de pasar? Me tomé la poción y te matás. ¿Por qué te matarías? Era una poción de veneno, literalmente. No lo puedo creer. Ah, la bronca que me acaba de dar eso. Era una poción de veneno. ¿Por qué quisiera matarme? Andás a ver la mecánica que tenés por ahí más adelante. Ok, toma esto. Vendido. Vendida las botas. Vendido este palito. Vendido esto también. Y este no. Este por ahora me lo voy a guardar. Ok. ¿Qué pasó? Lo que perdés es plata. Creo que perdés dinero, me parece. Cuando... Che, para allá el nivel 4 se puso ro picante. Igual este por ahí lo pasaba. El tema es que... Por algún motivo me tomé una poción que pensé que te hacía invisible. Y lo que hacías era morir directamente. Bueno, me siento bastante más poderoso igual, eh. ¿Cuánto quedan? Un enemigo. Acá está. Ah, no, era waves. No, cantidad de enemigos. Era waves. Esa. Perfecto. Acá era por oleadas esa zona. Ok. Dame el cosito este. Una espada corta. Veinte daño contra mi guana de quince. No está mal, eh. Ahora después vemos. Vamos al bolt call. No me acuerdo qué era esto. La sala del rayo. O estos los estoy reventando. Porque tiene como poder de knockback. Esta arma nueve enemigos restantes. ¿Ven? Entonces no los dejas pegar. Bueno, a ver si me pegaron ahí. Ahí está la salida. Me faltan estos tres enemigos y ya está. Me fajaron estos últimos, eh. No me gustó mucho eso. Ok, trece de esperanza. Evasión y vida. Pero creo que es un gorro, ¿no? Aunque el knockback este es buenísimo, eh. El knockback es genial. No, el zorro o el no quiero ir. Porque es la fuente esa. Acá está la fulanita que esta me da un diamante. Así que me viene bárbaro. Saludos. Algún día te voy a rescatar. A estos con el knockback le tenés que plantar. No queda otra. Tengo el poder que ni lo estoy usando, eh. Es mucho más melee. Vamos a ver si lo juntamos. Estos se van a terminar muriendo solo con el fuego. Estos son bastante debiles. ¿Cuántos quedan? Uno. ¿Hola? ¿Dónde estás? Acá estás. No te escondas, amiguito. No te escondas. Vamos a pasarlo a este porque es un escándalo. La primera vez morí. Justamente. La segunda fue un escándalo cuando morí. ¿Qué es esto? Uy, mirá. Rebotan contra las paredes. A ver. Vamos a probarlo esto. ¿Qué es Efigy? Ahora vamos a entender. Tengo que presentar respeto al Crusader. Ok. Tengo que darle esto. Y lo mejoro. Lo mejoré, de hecho. Le rezo. A un ex caballero. Y ahora. Ah, te da una bendición. With this blessing. Gano más. Un 30% más de esperanza. Y en algún momento creo que. Ah, y acá tenemos que abrir. Para ver esas cosas. Le tenés que pagar. Para abrir esa puerta definitivamente. 6 pesos. Vamos al Great Hall. Que nos vamos a las piñas acá. Acá están los arqueros creo. Y los bichos. Los bicharrocos. Ah, estos son los que me rompieron la cabeza la otra vez. Mirá vos. El Great Hall es demasiado grande. Como para que yo juegue con esto. Pero cada vez que impacta en algún lugar. Claro, el tema es que me están rompiendo la cara, amigo. Tengo una poción igual, eh. Lo que está bueno es que terminas pegando un montón en área. Porque se va abriendo en cada impacto un montón esto. Mirá, acá me dieron esto. Y esto es lo que vos necesitas para poder mejorar en la refinería. La forja. Con el herrero vas mejorando con estas cosas, me parece, ¿no? ¿Esto qué es? Es una poción. Ah, el ataque eléctrico y todas las parafernales. Creo que debe tener ataque de hielo, ¿no? Sí, ataque de hielo. Y este también mejoraría el ataque de hielo. El Ice Strike en 15. Si lo compro. Este, pará. Tomate una poción porque te hicieron pelota ahí, amigo. Buen golpe en área tiene. Eso no lo vamos a eliminar. Ah, en el Temblumhof. Ah, otra vez me volvió a pasar lo mismo. Igual era un cofre normal, así que... Era para vender seguro lo que iba a estar ahí adentro. Bueno, acá me deberían dar entonces 4. Porque si es el Dungeon 4, me deberían dar 4 cristales. Me dan 2. Es súper random lo que te da. O depende de... Tenés hasta un máximo que te debe dar la zona. Y ese máximo va a depender de la cantidad de esperanza que tengas. Ponele. Estoy tratando de adivinar. Me voy al refugio. No sé de dónde te sacan los cristales. Pero acá voy a poner un banderín más. Y ahora vendría el del boss. Quiero ver si el boss está dentro de un grupo de mazmorras. O si es directamente el boss. Me gustaría saber eso. Así que lo vamos a probar y con eso vamos a tener el gameplay. Che, es un vicio esto. Bueno, le rezo el fuego. Pero para el fuego no hay que rezarle mucho más. Porque ya lo tenés activo, ¿no? Es como que ya te queda. Vamos a meternos ahí. Para, voy a venderle las cosas. Así tengo más lugar a este. Vamos a venderle las... Las parafernarias. Esto debería guardarlo. Esto no. Adiós. Esto no. Adiós. Esto ya no. Porque creo que me voy a quedar con ese. Así que adiós este. Y vamos a ver qué hago con esto. A ver si le puedo dar una mejora al herrer. Esto es lo que vos necesitás, amigo. Que yo te dé. O sea, si yo pongo este ítem, por ejemplo. Y te pongo esto. ¿Qué me estás contando? No tengo ni idea. No, no tengo ni idea qué es esto, ¿eh? Esto hay que meterlo como una forja. Pero acá no sé. ¿Meld types? No sé. No entiendo nada. Porque supuestamente plata tengo. 42 coins te cuesta hacer esto. No entiendo nada. Overlaping. Acá tenés que meter dos ítems. Y te dice la plata que te da por meter esos ítems. Pero tienen que ser del mismo tipo, imagino. Bueno, no sé. No entiendo una goma. No entiendo cómo funciona el herrero, ¿eh? Después se las debo. Por las dudas, esta piedra yo la voy a guardar. Porque evidentemente esto debe ser importante. Sé que la vamos a guardar. Y acá me voy a llevar las Guadani y el otro. Vamos a ver si podemos jugar contra el boss. Vamos a ver que el boss nos rompa, nos parta la cara. Dungeon 5. Debería haber un boss ahí. Nos vamos para la izquierda ahora. Y todo eso es de una zona. Son todos los dungeons de una zona. Hasta que tenés el boss final de esa zona, la cerrás. Y después tenés que abrir la otra zona con cristales, ¿no? Acá queda un enemigo o solo... Ok, son varios enemigos. Uy, qué bien que esquive ahí. Increíble. Bueno, hable. Ay, ay, ay. Pero es tremendo. Te espera el momento. O sea, te espera... A estos te conviene esquivarlos directamente sin rolear. Porque si roleas, te espera que rolees para dispararte. Bueno, muy cerca. Hay que mantener distancia con estos. Sí, sí, listo. Mucho más fácil de esquivarlos. Le mantenés un poco a distancia y es fácil de esquivarlos. Y es más, hasta no tienen tanto rango tampoco. En el tesoro sabíamos que nos daban... En el tesoro, en el coso nos daban pociones. Primero y principal. Estas pociones no las quiero, las quiero vender. Esto por ahí me sirve. Esto qué era, depende de la... Esto matabas la gente según la esperanza que tenías, ¿no? Ok, pensé que acá te daban cristal, pero no te da una goma. Bueno, esta varita básica está bastante interesante. Sobre todo si en algún momento la podemos mejorar el daño. Está bastante rota para hacerse un rancito. Ahí tenemos el Dulember, que no sabemos para qué funciona eso. Ahora que tengo dos, por ahí debería probar si en realidad no las tenés que mejorar. Bueno, no sé cómo funciona el herrero. Hay que... Tengo que aprender a usar el herrero. O por ahí el Dulember ese en realidad no sirve con el herrero. Y hay otra moneda para el herrero. Y ese Dulember por ahí sirve con el, no sé, el fulano de las pociones, por decirte algo. Ok. Esto te curaba. Podríamos ir a curarnos, ¿no? O voy al Cloyster, que no sé qué es. Acá creo que te curas. Creo que es una fuente de curación. Ah, el Cloyster es el... Este sí, el que te da. ¿Cuánto te pedía? Ocho. Y ese lo mandás al refugio. Pero con ocho lo despertás y lo mandás al refugio. La librería, vengan. Vengan de a uno. O de a tres. Vean cómo lo estoy docheando ya. Es otro Buker. Buker ya le agarró la mano. Es espectacular el karma instantáneo. Lo bueno es que le puedo pegar a ahí, nena. ¿Por qué me comí daño? Ah, me estaba pegando un fulano que no lo estaba viendo. Ocho enemigos. Si no lo hallás en el momento justo, te esperan a tirarte lo que bronca la inteligencia que tiene el juego. Por favor. Es demasiado inteligente el jueguito. Estoy jugando con que el rango de los bichos es menor que el mío, ¿no? ¡Ah! Igual pego, les pego la nada misma, ¿eh? Ay, me costó mucho. ¿Un escudo de rayo? Y acá tengo el bus. Mirá, Ronan en Rourke. Una parte al medio, ¿no? Ronan... Uy, viene con gente encima. Pero pará, dejá de girar, amigo. No, me están partiendo la cara al medio. No, me están partiendo la cara al medio. Ah, no, esa poción era para ganar. Cada vez que matabas a alguien, ganás esperanza. La poción que me tomé. ¿La que estaba en el 1? Che, no, te parten al medio, loco. Porque te... Te pegan los dos al mismo tiempo y te recontra... Te revientan, amigo. No sé cómo esquivarlo, gente. No sé cómo esquivarlo. Lo que sí tenés es un knockback, pero no sé cómo esquivarlo. Y no paran de salir bichos, amiguitos de ellos. Ven, eso... ¿Cómo lo esquivás? Y encima es como que me ralentizan. Mirá, estoy todo el tiempo ralentizado. Ya está, me ganaron. Casi mato a uno de ellos, mirá. Casi mato a Ronan. No estuve tan lejos, eh. Está re difícil estos voces. Madre de todo. Bueno, hasta acá vamos a llegar. El juego está buenísimo, gente. Muy, pero muy bueno, eh. Aparte tiene una cantidad de variantes y cosas por descubrir que lo están viendo. Y mirá, y lo lejos que estamos todavía es llegar a uno de los sellos estos para abrir la puerta del voz final. O sea, tiene una cantidad de contenido infernal. Nada más, y caballeros, hasta acá no vamos a llegar. Vamos a agradecerle a todos los miembros del canal acá. Muchas gracias a todos ustedes, ¿verdad? Los únicos patrocinadores de este canal, lo saben siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado. Banquen estos jueguitos que también están muy buenos y puedo llegar a traer más jueguitos Rocklight de acción. Esto es un nuevo Rocklight que es verdaderamente un vicio. Nos vemos la próxima. Adiós.